El liderazgo es una cualidad con la que se nace, pero que también puede formarse moldeando las actitudes de cada persona, asegura uno de los mayores expertos en desarrollo del potencial humano Deepak Chopra. Las tres características básicas que definen a un buen líder es, en primer lugar, que todos se dicen ser afortunados por las circunstancias. En segundo lugar, todos se dan tiempo para reflexionar en silencio temas como qué quiero, qué habilidades tengo, de qué soy capaz y en qué puedo inspirarme para lograrlo, según palabras del experto. La tercera característica básica del liderazgo es que siempre se tiene una visión idealista que inspira y es capaz de convencer a otras personas de realizar acciones determinadas. Es por ello que la motivación hacia los empleados es una de las tareas más importantes del líder. Según el experto, una de las claves para utilizar el liderazgo efectivamente es la innovación, así como también es importante generar la conectividad con los empleados y escuchar sus necesidades. Brindar seguridad es otra clave. Recuerda que para ser un líder efectivo también se tiene que ser emprendedor, un buen político, innovador y sobre todo humilde para reconocer cuando se está equivocado.